5, 4, 3, 2, 1, ya estamos disfrutando del partido. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Avanza, busca un compañero, Maradona, ahora saque de banda. Conduce pegado en la línea, puede meter la pelota larga. Le va a pegar, fue un buen intento, pero terminó en nada. Una pena, que pedazo de gol nos hubiera regalado, por favor. Maradona, hay tiro libre, amigo del fútbol, no lo dejó avanzar. Maradona, traba lucha y gana el balón. Buscará el centro por la derecha. Tremendo impacto con la cabeza. La intención fue buena, no la pudo concretar como debía. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Busca un compañero. Se escapa por el lateral, a ver si puede mandar el centro. Rechaza el balón para salir del agua. Limpia con ese pase. Linda oportunidad. Gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol. ¡Gol! Se abre el partido no más. Pega primero y se pone uno a cero. No se come el amago y gana bien la pelota. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Despeja ese balón que quemaba. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. La pelota sale. Será saque de arco. Maradona. Maradona. Pasó y va. Nadie le sigue la jugada. Nadie lo apoya. Busca un compañero. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Busca un compañero. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Señoras y señores. Mueven el balón. Y el segundo tiempo ya se está jugando. Sigue sin realizar variantes en la formación. Busca con el centro. Maradona. Hermoso toque. Le pegó al arco. Se la juega y consigue desviarla. Pelota afuera. Decide jugar en corto. Le cortaron justo ese toque. Era muy buena si pasaba. La recupera. Ya llegamos al cuarto de hora del complemento. Maradona. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Está buscando meter el balón. Y le pega el arco. La verdad. Se vuelve decepcionado. Le pegó muy mal. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. Maradona. Se mete con todo por el medio. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Forzaron saque desde arriba. Otro saque de banda. Allí la recibe. Maradona. Salió desviado el remate. Quiso sorprender y hacer un golazo. Pero no encontró la definición que necesitaba. Avanza con todo por la izquierda. Gana el balón poniendo la pierna. Limpio quite. Buena chance para la contra. Se mete con todo por el medio. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Hermoso toque. Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. Controla la pelota. Atención con esta. Puede ser. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota larga. No le puede quitar el balón. Y le comete falta. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. Tiene varias opciones para elegir. Busca el arco. Suena el silbato del juez. Y esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido.